Saludos y se bienvenido a el quinto video del curso de física 1 donde abordaremos el método científico. El método científico es el camino que se sigue para obtener conocimientos. Para este fin se apoyan reglas y técnicas que se perfeccionan para llegar a la luz de la experiencia y del análisis racional. En el proceso cada paso nos acerca a la meta, sin embargo las reglas no son infalibles y deben adaptarse en cada paso. Podemos realizar varias afirmaciones sobre el método científico. Es una forma de investigar que nace en el siglo XVII con los trabajos realizados por Galileo Galilei, aunque previamente Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Kepler analizaron su entorno con métodos parecidos. Es un método que siguiendo un orden establecido permite comprobar la veracidad de una idea, es decir, con el método científico es posible comprobar una serie de planteamientos para determinar si una idea puede considerarse como válida o no. Es un método que demuestra leyes y que genera conocimiento que puede ser aplicado en diferentes ámbitos de la vida diaria, como idear herramientas para el campo, albañilería, mecánica, carnicerías, el comercio, etc. Es un método con el que se pueden obtener leyes que explican el funcionamiento de la naturaleza, para aplicarlas en beneficio de la humanidad. El método científico es un ciclo y a continuación te describiré cada uno de sus pasos. El primer paso consiste en fijar un objetivo, delimitando el tema a estudiar y respondiendo a la pregunta, ¿qué esperamos obtener con el método? El segundo paso es la observación. Aquí se plantea la forma de recolección de datos, aplicando los cinco sentidos a un objeto o fenómeno, para estudiarlos como se presentan en realidad. El tercer paso es la inducción, donde se identifican las variables con las que se trabajarán. El cuarto paso es la formulación de una hipótesis, que es un planteamiento mediante la observación de los supuestos a los que se pretende llegar o comprobar. En el quinto paso propondremos una metodología, es decir, tenemos que plantear una serie de pasos a seguir para llegar al resultado. O lo que es lo mismo, respondemos a la pregunta, ¿cómo se hará? El sexto paso es la experimentación, donde probaremos la hipótesis a través de diferentes métodos, realizando varias repeticiones hasta que los resultados sean contundentes. Finalmente, haremos una comprobación, donde demostraremos o rechazaremos la hipótesis. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video, donde veremos las magnitudes físicas y su medición. Hasta pronto.